El nombrado Fausto Rafael Tejeda Baez, el día 12 de mayo del año 2020, cuando se hallaba en una gallera en la comunidad Boca Canasta, sorprendió al abogado Michael Alonso Pujols con una golpiza que lo mantuvo en cama sin poder valerse por espacio de seis meses. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Peravia condenó al imputado a dos años de prisión y al pago de 500 mil pesos. El tribunal, basándose en las lesiones físicas y psicológicas sufridas por el letrado Michael Alonso Pujols, evacuó la sentencia condenatoria contra el agresor Fausto Rafael Tejeda Baez al ser encontrado culpable de haber violado los artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano. De su parte, el abogado Michael Alonso, quien aún sufre las secuelas de la agresión física de la que fue objeto, al ser constatado por la vía telefónica por Peravia Noticias, dijo que el castigo contra su victimario debió ser más contundente, ya que a su juicio escapó a la muerte por un milagro de Dios. El Ministerio Público fue representado en el juicio por el magistrado Rafael Antonio Melo, en tanto que el agredido Michael Alonso fue representado por el doctor Jorge de los Santos y el condenado Fausto Rafael Tejeda Baez por el doctor Juan Aibar.